El buen saludo para mi compita Marcos y toda su gente de Nálaro y Aurora Hoy no más, échale ganas a Oiga, échale con más Estando hoy en Ocaña, en su ranchito querido Buscaban a Baltazar, para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores, con experiencia al codío Un venado lampareado, es difícil de cazar Aunque le tiendan la trampa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Solo el que carga el moral, él sabe su contenido Por eso la federal, quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se les bajó en el camino Este saludo es para los ingenieros de Chicago, Oiga Fernando, Carlos, René y Pablo, puro ingeniero pesado ¡Ven a hablar! Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador Su caballo consentido, quien lo quiere con amor Lo mismo baila un guapando, un corrido, una canción Hay Santiago pa' pasquear, desde el filo de la sierra Sus luces yo las diviso, como al mirar las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda abuela Afinen sus instrumentos, quiero empezar a tomar Que venga el grupo capaz, va a empezar a parrandear En mérito 6 de enero, se festeja más pasar